Muy bien, estamos en desafíos matemáticos de tercera número ciento docenta y dos. ¿Qué se llama? Es una pregunta. ¿Y los que faltan? Bien, vamos pues a realizar las consignas. Comenzamos con la consigna número uno. Listos en su libro, ¿eh? Dice, dibuja las figuras que faltan. Bien, vamos a observar. En el cuadro número uno tenemos cuatro puntitos azules. En el cuadro número dos ya tenemos ocho puntitos azules. Y en el cuadro número tres ya tenemos doce puntitos azules. Esta es una secuencia que vamos a ir llenando. Pero primero debemos de observar cómo va aumentando. Fíjense bien, aquí están los cuatro puntitos azules que vendrían siendo estos. Hacia la derecha aumentaron otros cuatro. Luego, estos que son estos ocho de arriba, se les aumentaron otros cuatro aquí abajo. ¿Cómo creen que va a ser la figura que va a estar en el cuadro número cuatro? ¿Cómo la vamos a dibujar? Bueno, debemos de comenzar con lo que ya hay, que serían los doce puntitos que ya están en la figura número tres. Esos cuatro serían la figura número uno. Estos otros cuatro serían del cuadrito número dos. Maestro, esas bolitas que usted está escribiendo, nosotras también las escribimos de color azul. De lo que tú quieras. Del color que tú quieras, pero sí las van a hacer ustedes en el cuadrito del libro. Ok, maestro. Y voy a dibujar los puntitos azules que completa la figura número tres. Pero como ya estamos en la cuatro, debemos de agregar ¿cuántos puntitos azules? ¿Otros? ¿Cuántos? Cuatro. Otros cuatro. Y aquí a la derecha, a la derecha de los de abajo. Y nuestra figura quedaría así más o menos. Con dieciséis puntitos. Luego, la figura número cinco. En la figura número cinco voy a dibujar primero la que me salió en la número cuatro. Que sería así. Ahora me voy a adelantar de esta manera. Dibujando la figura número cuatro. Según yo, para irme más rápido. Y dibujo los dieciséis puntitos. De la figura número cuatro. Pero ¿por qué los dibujé así? Porque tengo que dibujar los figuras número cinco. Y para la figura número cinco, tengo que agregar ¿cuántos puntitos azules? Cuatro. Otros cuatro. Aquí arriba a la derecha. Y nuestra figura quedaría así. Con veinte puntitos. De esta manera. Si no los quieren hacer muy grandotes los puntitos, nada más con que los dibujen y los pongan está correcto. Yo los hago un poquito grande para que los alcancen. A ver. Porque si nada más pongo un puntito así, pues miren. Los chiquitos que se me dan. Se miran bien chiquitos. Ok. Dice la pregunta. Explica brevemente, ¿cómo supiste cuál figura dibujar en el cuadro cuatro? Le vamos a poner. Que la figura crece. De cuánto en cuánto va creciendo. Cuatro. De cuatro en cuatro. Por eso, si le sumamos a doce más cuatro es igual a dieciséis. Nos están preguntando por la figura cuatro, por esta que está aquí. No por la cinco. Por la cuatro. Por esta. Por eso le puse doce más cuatro. ¿Cuál es doce? Los doce de la figura tres. Los doce de aquí. Aquí hay doce. Y como va de cuatro en cuatro, le sumamos otros cuatro. Total son los dieciséis que hay en la figura número cuatro. Me indican cuando terminen para seguir con el dos. Listo. Yo ya acabé de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todavía no. Todavía no. Un minutito. No batallen en hacer los puntitos. Y ustedes no, batallen en escribir. ¿Listo? ¿Listo? ¡Correcto, Pe! ¡Correcto! La que sigue, pues. ¿Listo, Yandel? Ya mero, ya mero. Fáltala de abajo. Fáltala de abajo. Muy bien. ¿Alguien más falta? Pero, espérenme. Le espero, le espero, le espero. Sí. Vayan viendo mientras en la número dos. ¿Qué figura va ahí donde falta? ¿Cuántos cuadritos va a llevar? Sí, maestro, ya terminé. Muy bien. Yandel, ¿ya terminaste? Ya. Correcto, Yandel. De todos modos, voy a borrar los puntitos de arriba y a ver si se alcanza a ver la respuesta por si te falta escribir algo. A ver si se alcanza. Sí, sí se alcanza. Voy a subir esta respuesta aquí arribita por si no te pueden escribirla. Dicen el número dos. ¿Cuántos cuadros utilizaste para dibujar la figura faltante? Bueno, quizás si nos vamos viendo, aquí no va sumando. Si nos vamos de izquierda a derecha, va quitando cuadritos. A lo mejor nos sirve fijarnos de derecha a izquierda para ver a cuánto va aumentando que se nos haga más fácil. Tenemos un cuadrito. En la siguiente figura, ¿cuántos cuadritos hay? ¿Cuántos cuadritos hay en total en la tercera figura? ¿Cuántos cuadritos hay en total en la tercera figura? Siguiente figura. ¿Cuántos vamos a dibujar? Siete. Siete, correcto. Como podamos, vamos a hacerlo. Primero, yo lo voy a dibujar 4, 2, 3, 4. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo alcancen a ver. Lo voy a poner así, luego lo voy a hacer así, luego lo voy a hacer así, luego así. ¿También lo escribimos, maestro? Sí, ustedes también lo van a hacer. ¡Listo, profe! Tiene que tener siete cuadritos. Más o menos. Eso significa que la última figura, si aquí había siete, más otros dos, ¿cuánto tiene la última? ¡Nueve! ¡Nueve! Entonces, en la respuesta dice, ¿cuántos cuadros utilizaste para dibujar la figura faltante? ¿Cuántos cuadros hicimos? ¡Siete! ¡Siete! ¡Wow! ¡Siete! ¡Correcto! ¿Cómo supiste qué figura faltaba? ¿Cómo lo supimos? Bueno, lo supimos porque la figura va aumentando de dos en dos de derecha a izquierda. ¿Sí? Fue lo que hicimos. Vimos que la figura va aumentando de dos en dos de derecha a izquierda. ¿Nos falta nada más? ¿Vale? Eso le dibujamos siete cuadritos. Por eso le dibujamos siete cuadritos. ¿Sí alcanzan a ver la respuesta? Quedó un poco abajo. ¿Sí o no? O díganme si estoy mal para cambiarla. Está bien. Está bien. Correcto. Me dicen cuándo ya hayan terminado. este desafío está un poco largo por los dibujos pero ahí la llevamos. Ya, profe, yo ya acabé. Uno ya terminó. ¿Quién más? Yo también, maestro. Correcto. ¿Quién más? Yo ya acabé, profe. Muy bien. Yo. Qué bien. Ya mero terminan todos. Todos. Mientras vayan viendo la siguiente figura que falta. Fíjense cómo va aumentando en los cuadritos donde le van poniendo las figuritas en lo que terminan sus compañeros. por esta irlanda, ¿killitos? ¿Quién más? ¿No? No. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quin相versa, ¿In за Build la kaiko? ¿Quién más? Me dicen cuando terminen. 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 Más o menos así. Me dicen cuando terminen. Me dicen cuando terminen. Y luego el otro triangulito pequeño. ¿Y qué le agregamos? Hasta lo voy a poner de otro color. Le agregamos otro triangulito. Poco abajo. Hacia la derecha. Bueno, vienen dos triangulitos. Así. ¿Sí o no? Para completar lo que viene siendo esta figura. El número dos. ¿De cuánto? ¿De cuánto. ¿De cuánto en cuánto aumenta esta figura? ¿De cuántos en cuánto? El triángulo. De dos en dos. Aquí va aumentando. La figura aumenta de dos en dos triángulos. Por eso, en el seis, ¿cuántos triangulitos van en la figura número seis? ¿Cuántos contaron? ¡Miedo! ¡Miedo! Muy bien. Y ahí están los doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Sí pudieron hacer la figura en la número seis? ¿Sí? Oh. Me dicen cuando ya hayan anotado la respuesta de la pregunta para seguir con la consigna dos. Profesor, yo ya acabé. Muy bien. Muy bien. Vete fijando en la consigna dos en las estrellitas. ¿Cuántos piquitos? En la número uno, en la primera estrella, ¿cuántos picos tiene? Ya terminé, profe. Muy bien. Cuenten la primera estrella. Tienes cinco, profe. La primera estrellita tiene cinco picos. La segunda estrellita, ¿cuántos picos tiene? ¿Cuántos picos tiene? Diez. Diez. Y la última estrellita que está dibujada, ¿cuántos picos tiene? Diez. 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 La última. Veinte. Veinte. O sea, fíjense bien. Empieza cinco, diez, y luego falta una, y luego veinte. ¿Cuántos picos debe de tener esa estrella que falta? ¿Quién me dice? De cuánto en cuánto debe de ir aumentando. Fíjense en la primera y fíjense en la segunda. Cinco y luego diez. ¿Cuánto aumentó? Puede tener doce. ¿Cuánto aumentó? Cinco. Aumentó cinco. No tengan miedo, díganlo. Cinco. Y ya teníamos la de a diez. Entonces, la que falta, ¿cuántos debe de tener? Quince. Y de las que están abajo, ¿cuál tiene quince piquitos? ¿La A, la B o la C? La C. La C. Es la que vamos a dibujar. ¿Ya todos terminaron esta de la de arriba, de la que estamos? Para dibujar la estrellita que falta abajo. Sí. Ok. Voy a borrar. Ya las contamos. Las estuvimos contando. Esta estrella tiene cinco picos. Esta estrella tiene diez picos. Y esta estrella tiene veinte picos. Vamos a buscar una que tenga quince picos. La que tiene quince picos, ¿cuál me dijeron que era? La C. La C. Entonces, vamos a dibujar una estrella con quince picos, como ustedes puedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Yo sé que ustedes la van a hacer más bonito que yo. Batallo un poco con este ratoncito. Ahí está. Quince picos debe de tener este estrella. Porque va aumentando de cinco. En cinco. Me dicen cuando ya la hayas dibujado. Aquí nada más vamos a dibujar. Ya, maestro. ¿Todos? Sí, maestro. Sí, maestro. Pero, maestro. ¿Podemos continuar? Sí. Ok. Sí. Sí, porque de aquí que yo pinte mis picos, no, pues me va a tardar toda la mañana. Pero debe de tener quince picos y es la letra C. O sea, se hace esta. Miren, casi se parece igualita con la que dibujé. No se ríen. Los estoy viendo. No, profe, yo ya no sabía. Muy bien. Voy a borrar. Siguiente página. Ah, nos falta una. ¿Cómo supieron cuál era la figura correcta? Ah, aquí está la pregunta de la anterior. Vamos a ponerle. Bueno, antes de escribir, le voy a subir poquito para que se vea. No, no se alcanza de todos modos. Vamos a escribirle aquí la respuesta rápidamente. Que los picos. De la estrella. Van aumentando. ¿Cuánto en cuánto iban aumentando los picos de la estrella? ¿Cuánto en cuánto iban? De cinco. De cinco en cinco. Esa es la respuesta. Esta sería la respuesta. Y luego en el siguiente ejercicio dice, bueno, no dice, ¿qué figura nos falta? ¿Cuántas rayitas hay aquí en el primer cuadrito? ¿Cuántas contaron? ¿Cuántos tiene? Tiene catorce. Aquí hay catorce rayitas. En la siguiente, ¿cuántas rayitas hay? Once. Correcto. ¿En la siguiente, cuántas hay? ¿Cuántas rayitas hay? ¿Cuántas rayitas hay? Ocho. Ocho. Correcto. ¿Y en la siguiente, cuántas hay? Cinco. Cinco. O sea, que va disminuyendo. ¿De cuánto en cuánto va disminuyendo? ¿Quién me dice? ¿Quién ya sabe de cuánto en cuánto va quitándole? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Se le va de a tres, de a tres rayitas. Correcto. Eso significa que en este último cuadrito, ¿cuántas rayitas van a ir dibujadas? Si ya teníamos cinco. Dos. Dos. ¿Vamos a quitar tres? Dos. Solamente van a ir dos rayitas dibujadas, las dibujan, ¿y qué letra tiene esas dos rayitas? ¿La A, la B o la C? La C. La C. La C. Aquí no se alcanza a ver, pero es la C. ¿Puedo bajarle para anotarle la respuesta de cómo supieron cuál era la figura correcta? ¿O todavía están anotando lo de arriba? Yo ya terminé de anotar lo de arriba. Ok. Yo te anoté. ¡Yo no sé! Ya nada más nos falta anotarle la respuesta de la última pregunta. ¿Listo? Voy a bajarle. Ahí están las dos rayitas, miren, en la letra C. ¿Cómo supieron cuál era la figura correcta? Bueno, así como hemos estado contestando. Porque las rayitas líneas, como le quieran poner, van disminuyendo de... ¿Cuánto en cuánto? Es en tres. Es en tres. Esa es la respuesta correcta. Y con esto terminamos las actividades de matemáticas del día de hoy. Y con esto es el primero.